Pues aquí ya los tenemos, Rosario, muchas gracias. Y de verdad que esta canción totalmente se hizo famosa con Gael García. Ah, claro, y el bailecito también, ¿eh? Ay, sí. ¿Por qué no sería famoso con Gael García? Totalmente, y además sabemos que es un excelente actor, pero de cantante. No, ¿verdad? No queremos que toque la cordeón. Pues puede ser, ¿eh? Uno nunca sabe. O ahí nada más hacían como que sí lo tocaban. No, yo la verdad no lo creo. Pero aquí la que sí canta y excelentemente bien es Yuridia, así que platícanos de esta producción Yuridia. Nada es color de rosa. Nada es color de rosa, salió hace tres semanas, es mi segundo disco inédito. Está producido por Héctor y Grenzi, que es el último productor que... No, el productor que hizo el último disco de Kalimba, que se llama Mi Otro Yo. Y está increíble, nada es color de rosa. Estoy muy emocionada con eso. ¿Y cuáles son? Bueno, además de su primer sencillo que es irremediable, que ya lo escuché, bueno, el domingo pasado, y toda la semana está hermosa. Pero además de su primer sencillo, ¿cuál es de sus canciones favoritas? De mis canciones favoritas está el segundo track que se llama Contigo. Es una canción de Cecile Ossi y Anthony Grinch. ¡Ay, qué lindo! Y alguna que... Bueno, seguramente tu niño o tu bebé te inspira en muchas rolas, ¿no? En todo lo que hago en la vida. Pero ¿en cuál? O sea, ¿en cuál de estas canciones es donde más te recuerdas a tu familia, a tu hijo, a todo lo que has vivido? No, no hay una canción que hice específicamente para eso, para mi hijo ni mi familia, pero creo que todo lo que hago y todo lo que me lleva a hacer música y a sacar este disco es mi hijo. En realidad, él está en todas partes. Y este disco, bueno, ¿cuántos discos de diamante quieres con este disco? Ay, no sé. Oye, porque yo... No me atrevo a pedir nada, no me atrevo a pedir nada. Oye, ya no sé. ¿Dónde guardas todos tus discos de oro, de platino, de diamante? ¿Dónde los tienes? Los tiene mi mamá. ¿Ah, sí? Mi mamá, muy orgullosa. ¿Hicieron un cuarto especial? Hicieron un cuartito de mí especial con sus velas. Oye, con las veladoras y para... Oye, esperemos que con este disco, pues, tenga que hacer otro cuarto, ¿no? Ay, espero que sí. Esperemos que sí, Yuridia. Nada de color de rosa, compren el disco de Yuridia, está muy bueno. Yo me lo voy a robar. Y muchísimas gracias. Guárdalo ya. Ya me lo voy a envoltar, ¿eh? Producción, ya lo avisé. Muchas gracias por haber estado en los 20 minutos. Ay, muchas gracias, Usted. Ya teníamos ganas de que vinieras, ¿eh? Ya. Ya, ya te habíamos invitado. Ay, muchas gracias, gracias. Gracias, y nosotros nos vemos con una lista más el próximo domingo. No se lo pierdan. Adiós.